Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Embargan cuentas de Walmart Nicaragua por demanda millonaria asegura abogado defensor de la empresa denunciante, Miguel Talavera. Organización Panamericana de la Salud lanza iniciativa para fortalecer la capacidad productiva de vacunas en la región. Monseñor Rolando José Álvarez suspende algunas actividades religiosas en la diócesis de Matagalpa y Estelí. Jimmy Blandón renuncia a su diputación en la Asamblea Nacional. En su lugar, el Partido Liberal nombra a Ludendorff Rosales. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.